Hola, ¿qué tal amigos de GLOOP? ¿Cómo están? Sofi, ¿cómo estás hoy? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Te veo muy arropada. Es que hoy bajó un poco la temperatura aquí en la Ciudad de México y sí tenía mucho frío, venía así todo muy grande. Yo anoche, anoche sí sentí mucho frío. ¿Y no tienes así gripa o algo raro? He estado, fuera de broma, he estado con una alergia desde hace como dos semanas, creo que es alergia. Este, afortunadamente nada más allá de que en las mañanas o en las noches estoy medio inmormada, pero nada más. Así que, si quieres alejarte. Justo eso nos trae nuestro primer tema que tiene que ver pues con toda esta crisis que ya lleva meses, yo creo, el tema del coronavirus. Ay, sí. Y de cómo se ha venido, digamos, esparciendo en todo el mundo, ¿no? Y ahorita tenemos una crisis de alguna manera en México, vía marítima. Bueno, vía marítima primero, ¿no? Esta crisis en donde, bueno, justamente hay un crucero que iba a desembarcar en Jamaica. Ajá. Jamaica dice, ¿sabes qué? Ahí como que creo que hay virus y hay amenaza de que haya alguien. Váyase de aquí y tú, ¿a dónde van? Ah, en México. Aquí tenemos un debate del señor Escalante y yo porque él cree que sí hay ya incluso personas con coronavirus en México. Es que, la verdad, nada más el mapa de cómo se ve el coronavirus en el mundo y es, la verdad, increíble que desde la frontera de Estados Unidos hasta América, salvo un caso en Brasil, le resulta que en América Latina. Pero ha sido paulatino, o sea, finalmente sí. No hay nada. Después Europa, después Estados Unidos, Canadá, o sea, ha estado bajando. Yo sé que tú crees que el sistema de salud es como dice el presidente, que es como en Holanda, pero no, la verdad es que es bastante, bastante carente. No creo que tengamos la capacidad. Empezando por la estatura, pero le voy a, pero te voy a decir una cosa, creo que sí es un hecho que, bueno, sería imperdonable que haya un caso y que no lo sepamos. Creo que ha habido información en ese sentido que sí ha estado, que si hay un posible caso, luego se detecta, si es posible caso y ya después te informan que no. No creo que haya un personaje con coronavirus aquí en México todavía. Bueno, pues ojalá, ojalá y así sea. Veamos, veamos, veamos. La verdad es que es muy, muy curioso el mapa. Vean, Lola, no, yo no creo que no haya un solo caso en América Latina, pero bueno. Bueno, hay uno abajo en Brasil. Hay uno abajo en Brasil ya confirmado y a ver ahí, ¿no? También el caso es que sí se está convirtiendo en una amenaza importante. Ya la Organización Mundial de la Salud lo puso como una pandemia, ¿no? Una posible, ¿no? Una posible pandemia, ajá, pero eso y las implicaciones que tiene son grandísimas. Y ha habido una serie de cosas y de cancelaciones importantes. En China, bueno, pues, se canceló el gran premio de la Fórmula 1. Los Juegos Olímpicos están muy en veremos, que son en Tokio. Ya en unos meses, en la Liga de Fútbol de Italia, porque en Italia se volvió ahorita un tema muy complejo. Sí, incluso se canceló el festival que hace, ¿no? En Venecia. Algo, un festival. Bueno, no recuerdo. El Carnaval, perdón, de Venecia. Entonces, ya empieza a haber una psicosis y todo parece indicar que los Juegos Olímpicos pueden cancelarse. No, ojalá que... Bueno, eso es un dato importante. Sí se ha hablado de eso. Se hablaría de pérdidas económicas brutales. Incluso ya las hay. O sea, ya se están resintiendo en todo el mundo. Justo ayer platicábamos de eso. Alejandro Sánchez, que está conmigo los sábados. ¿Qué repercusión económica va a tener en esta ocasión el coronavirus? Un poco comparada con lo que había en... O lo que pasó en el 2009 con la influenza, ¿no? O sea, obviamente equipáramos. Aunque ahí, independientemente de si fue cierto o no, justo México era uno de los países... Era como el China, digamos. O sea, era el país en donde supuestamente había más casos de influenza respecto al mundo. Supongo que el tratamiento fue diferente. Es decir, fue una crisis completa en el país. Brutal. Como lo está haciendo el China. Ahí sí nos sabíamos. Claro. Las diferencias es que, bueno, no sé, China la verdad es que ha tenido protocolos importantes. El hospital que construyó en una semana... Yo estaba viendo ayer imágenes de este hospital y los pasillos. Están totalmente robotizados. Van a dejarle los medicamentos robots a cada uno de los pacientes que están infectados con este virus. Y, bueno, la tecnología que están utilizando hoy en China es importante y eso ha contribuido a que justamente no se expanda. Ahora, hay que ver que sí. Porque este flujo de gente que puede venir ahora en vacaciones, ahora que van a estar de un lado a otro, que pueden estar como con tanto... Es que tú tienes mucha fe, pero incluso tú, pues, está en Twitter, que los estudiantes chinos que venían los recibieron, pero como si pásenle. Ah, no, bueno, estoy hablando de los protocolos. No hay protocolos. No hay protocolos. Entonces, si no hay protocolos, ¿por qué no habría un caso? Yo les digo que no haya ninguna persona, pero bueno, tú insistes en que sí, ya lo veremos. Digo que es posible. Veremos. Así como apuestan algunas cosas, ya les contaré. Vamos a ver qué sigue en este tema. Muy bien. Oye, Sofía, y en otro tema, que no es de risa, pero ahorita nos dio risa un tema, ¿qué pasó? Fue que se confirmó algo que se había negado. O sea, el presidente lo había negado tres veces. La apostó, ¿no? Bueno, no solo lo había negado, en algún momento dijo que íbamos a crecer muchísimo. Y en los últimos días, pues, se confirmó que no solo no crecimos, sino que decrecimos y que estamos en una recesión. Bueno, es que el año pasado estuvimos en el estancamiento del 0.0 y aún así no lo reconocía, ¿no? Ahora sí, ya es un hecho, se dio a conocer que estamos en un inicio de recesión. Sí, menos 0.01. Pero finalmente creo que vale la pena, y tú lo decías ahorita, no solo no lo reconoció, él cuando toma protesta, incluso en campaña dice que México va a crecer en el 4 y 6 por ciento. Después, conforme fue avanzando el gobierno, dijo 4, después dijo 2, después dijo algo. Es que ese es un problema, mira, yo creo que entre que las finanzas que se quedaron ya, ¿no? De un hilo no era fácil el tema económico en este país. Aunado a ello, pues, no hay una estrategia clara, ¿no? De las finanzas públicas. Y aunado todavía a ello, pues, el coronavirus, ¿no? Que ha venido como, obviamente, repercute en la economía del mundo. Y eso, pues, es importante. Y sin embargo, bueno, pues, no reconocen todavía que hay una recesión y que hay una crisis importante también en materia económica. Y ahora nada más en salud, económica, derechos humanos y todo este rollo. Pero hay que hacer algo que aporte, que ayude. Pues, finalmente, creo que este mensaje que él suele tener de, pero la gente está contenta, la gente está bien, no es verdad. Feliz, feliz, feliz. Pues, los datos son importantes y los datos se deben de analizar. Y, finalmente, estos son datos, pues, prácticamente que vienen de casa, pues, ¿no? Tal vez el tenga otros datos. Pero, pues, digo, no es una calificadora que no le gustan, que, finalmente, pues, podríamos debatir en el tema de si las calificadoras miden de qué manera, ¿no? Pero, pues, estos son datos propios del INEGI y de, y datos, digamos, de casa. Entonces, sí, estamos realmente... Exacto. Estamos, es como cuando hablamos ahora que lo decías de los delitos y de los homicidios, que ahorita podemos pasar a ese como tercer tema. Pues, son datos del Secretario Ejecutivo de Seguridad. Fue el año más violento en la historia de México. Exacto. Imagínate, esos son los denunciados. Exacto. Todavía funcionan los otros datos. Esos son otros datos que no se suman, obviamente, porque no hay denuncias, porque son invisibles y es complicado. Pero, bueno, en el tema económico, pues, ya estamos en esta, en esta recesión y siguen sin reconocerlo. Habrá que ver qué estrategia o qué hace el presidente y su gabinete económico y financiero para que nos digan qué vamos a hacer, ¿no? Que nos digan qué vamos a hacer. Oye, y en el justo topeamos ahorita el tema, que el tercero tiene que ver con una particularidad, pero yo a partir de ahí quiero decir algo que me llamó mucho la atención, que es el tema de Puebla. El presidente no es que se estaba refiriendo a ese caso en particular, pero sí dice que el 60%, alrededor del 60% de los homicidios que tienen que ver con el tema de seguridad o de inseguridad en este país, es por gente que está relacionada o drogada o con alcohol. No puedo. Y termina concluyendo que, pues, por eso hay que moralizarla. Tengo que opinar. O sea, estigmatizar con por completo el tema uno de las drogas. O sea, claramente, imagínate si va a pasar la discusión de la legalización de la marihuana cuando el presidente dice, oye, pues, todos los muertos tienen que ver con las drogas. O sea, no hay, para esa gente que piensa que vivimos en un gobierno de izquierda, no hay persona más conservadora en ciertos temas. En casi todos. En casi todos. Yo les he dicho a algunos panistas que son, tenemos a la administración más conservadora que pudimos haber tenido incluso con las administraciones panistas. Sí, él es más conservadora hasta que Fox. Sí, sí. En algunas cosas. No, Fox más o menos. No va a pasar el tema de la legalización de la marihuana nunca. El tema del aborto jamás se va a debatir. Bueno, lo vimos en el tratamiento con los feminicidios de cómo se expresa el tema de que no entiende el tema de sensibilizarse y piensa que es por aderrocarlo. Entonces, yo creo que sí tiene que voltear a ver a sensibilizarse con algunos temas, porque si no lo hace, ese puede ser el punto en que empiece a venirse abajo el presidente. Y creo que a nadie nos conviene que el presidente esté debilitado, al contrario. Creo que tener una figura fuerte y una figura que tenga como estas agallas de hacer y de enfrentar ciertos temas nos ayuda a todas y a todos. Y si no lo hace, eso va a ser complicado, porque sí se puede debilitar muy pronto. Y creo que es un buen punto. Nada más quiero acotar lo que dices. Entonces, me parece que otros temas que sí han sido críticos en su gobierno, como es el tema del huachicol y lo que pasó con la explosión, el tema de la crisis de la gasolina, etc. El aeropuerto le causa crisis, pero le causó crisis en, digamos, un escenario que no realmente le importaba tanto. No es que no fuera importante, pero no le quitaba. Pero me parece que por primera vez ahora sí vemos un decreto de su popularidad con el tema de las mujeres. O sea, creo que ese sí. Porque no es un tema de partidos, incluso yo te voy a... Ni de clases sociales. Los movimientos, quienes han estado encabezando estos movimientos feministas, ya les han pedido a los partidos políticos que no se pronuncien, que no hagan esto. Porque, pues, por Dios, o sea, no lo hicieron cuando... O sea, no se ponen a trabajar en lo que tienen que trabajar y resulta que ahora se van a pronunciar a favor de las mujeres. Ahí sí le doy la razón, por ejemplo, a Olga Sánchez Cordero, quien dice, nunca han hecho nada y ahora salen y se pronuncian y dicen cosas. Claro, no lo hagan. O sea, ensucian un movimiento que la verdad es legítimo y que no tiene nada que ver con partidos y mucho menos es en contra del presidente. Creo que es más bien el enojo de una actitud que ha tomado el presidente y su administración ante esta situación. Creo que justamente el problema es tan complejo y yo creo que con este tema podríamos cerrar, aunque no era el que íbamos a cerrar. Pero es bien interesante lo que dices porque creo que este hasta le rompió el gabinete. Sí. O sea, no es que tenga gran control sobre ellos, pero una parte de las secretarias, sobre todo mujeres, sí están de acuerdo, incluso economía y Olga, ¿no? Y gobernación. Y por otro lado, otra parte de las mujeres como Irma Eréndira Sandoval están muy en contra de la propia esposa del presidente que se metió, aun cuando nadie entendió qué es lo que quiso decir, primero apoyando y después no apoyando. Sí, es una actitud bipolar, ¿no? Pero fíjate que ahí sí es una crisis que rompió por completo porque es un movimiento mucho más grande y yo insisto en que ni siquiera es de clases. Es un tema que está ahí. Venía de la mano con el tema que tú decías, si bien la violencia no ha disminuido, tampoco han disminuido delitos, por ejemplo, como el feminicidio, que al contrario, se han incrementado. Entonces, ¿qué ha mejorado? O sea, yo quiero saber, el tema de la corrupción va, ¿no? Están ahí atacando ciertos personajes que además tampoco ha sido como parejo, ¿no? Lo hemos platicado aquí, sin embargo, bueno, quienes han detenido por este tema de la corrupción, está bien y siempre lo hemos aplaudido. Sin embargo, en estos temas que también están lastimando al país, no se ven resultados. Sí, ¿no? Y además la actitud es de, es para hacerme daño, ¿no? O sea, mujeres, muy mal, muy mal. En fin, viene una semana interesante previo y ya lo tocaremos la siguiente semana, previo a esta 9 de marzo, bueno, el 8 de marzo evidentemente, pero el 9 de marzo con todo el movimiento que se está pues dando. Yo creo que desde mí, desde la sociedad civil, está interesante, ¿no? Está muy interesante y además pues siempre agradeciendo a estas nuevas generaciones de mujeres que están encabezando estos movimientos que pues visibilizan más la situación por la que estamos atravesando todas en este país. Pues así es, y hay que esperar a ver cómo camina la siguiente semana. Así es. Pues Sofía, muchas gracias. Gracias, nos vemos, espero que ya vengas. Venga a checar si no es nada más una gripa o algo, porque ahorita estabas estornudando antes de entrar. Sí, sí. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias. No va a haber coronarios, no se preocupen. Bye. Subtitulado por la Iglesia Gracias por ver el video.